La gente había perdido ingresos, había perdido muchas veces puestos de trabajo, entonces en ese contexto hacía falta que el Estado intervenga con un programa. Sí, es que además me parece que también hay una cuestión ahí que nadie quiere analizar justamente para, es más fácil decir que la ley es mala, ¿no? Nosotros tenemos una pérdida de poder adquisitivo en general muy grande, por otro lado un déficit habitacional producido por la crisis económica, la falta de inversión, la falta de acceso al crédito y también porque las propiedades por alguna razón que nunca logro comprender siguen aumentando en dólares año tras año. Bueno, ahí está, ese es el quí de la cuestión. No tenemos ninguna forma en la que hoy se regule el acceso al derecho a la vivienda. La vivienda es un derecho, es un derecho humano, es un derecho constitucional, en el artículo 14 de nuestra Constitución tenemos derecho a la vivienda, sin embargo para que ese derecho se ejerza hacen falta medidas que se tomen para poder acceder. En Argentina en la década del 70 se dolarizó la vivienda y después, hoy, ¿cómo se decide cuánto vale una propiedad? Lo deciden entre 5 o 6 influyentes en el mercado inmobiliario que dicen, bueno, esto más o menos tiene que valer, no sé, 30 mil dólares, le ponen un precio. Pero no hay un criterio económico y no hay un criterio real. No está, claro, no está relacionado en realidad al valor del terreno y del costo de construcción, sino que está... Es arbitrario, es totalmente arbitrario y ahí es donde el Estado debería intervenir de alguna manera para regular, porque estamos hablando que la tierra es argentina, los materiales de construcción son argentinos, los trabajadores que trabajan en la construcción son argentinos, y sin embargo no tenemos, o sea, todo se paga en pesos, pero después cuando vos querés acceder a una propiedad, de hecho muchos de los trabajadores de la construcción que cobran en pesos, no tienen ninguna posibilidad de acceder a la vivienda digna y a la vivienda estable.